Las usuales cosas de siempre, nadie daría un peso por ellas, su brillo de latón ahogado en el trioyal episodio de cada día, el beso que hoy sumamos al beso de ayer, su inhumano porvenir, la loza que se acumula en el fregadero, el rosedal que cunde en el jardín opaco, nadie hablaría aquí de salvación y sin embargo, son ellas, las usuales cosas, el beso, el fregadero, el jardín, los sueños que apenas te llevan a alguna parte, las que en su destello, en su paciente desventura, elevan al cielo el coro que hace volver la cabeza a los mismos ángeles. ¡Gracias!